Este 1 de junio el tren suburbano iniciará actividades en su horario normal, el gran día, donde se pondrá a prueba la eficiencia de su operatividad. El tren suburbano es una realidad, pero aún le faltan detalles para que su funcionamiento se dé al 100%. Uno de los principales son los centros de transferencia multimodal, los CETRAMs o paraderos de las diferentes estaciones. Un ejemplo es la estación Lechería, donde la construcción del paradero va adelantada, pero no está organizada la cantidad de microbuses o transportes que harán base ahí. Además, se construye lo que será un centro comercial y las obras, aunque se realizan a buen ritmo, todavía no se completan. Todo lo que es el transporte para pasajeros lo tenemos completamente terminado entre Lechería y Buenavista, quedando pendiente poder incorporar las estaciones de Tultitlán y Cuautitlán, que esto lo haremos en el próximo mes de octubre. Por lo demás, bueno, algunas obras comerciales se encuentran en proceso, pero no interfieren con la operación de los pasajeros. Y eso es un plus, es quererle ofrecer a nuestros usuarios todavía mayores ventajas en nuestro sistema. Esto es a través de servicios, de bancos, cajeros, una serie de tiendas y de servicios comerciales para que dentro de las instalaciones y con toda seguridad puedan realizar sus compras y además transportarse. También se planean llevar a cabo un programa de amortiguamiento en el metro para atender a las personas que usarán el tren suburbano y que seguirán su camino por el sistema de transporte colectivo. El operativo planea poner en marcha tres nuevos trenes en la línea B, que corre de Ciudad Azteca a Buenavista y con ello dosificar de usuarios las estaciones Garibaldi y Guerrero para que no ingresen todos al andén, además de enviar trenes completamente vacíos. Todo esto se planea para que el transporte del Distrito Federal no se colapse debido a que el Metrobús y el Metro serán insuficientes para recibir a los miles de pasajeros que traerá consigo el suburbano. Yo diría que inclusive tenemos capacidad para recibir a más de los 320 mil usuarios diarios, pero si todas las instalaciones están disponibles en su total capacidad para que la gente pueda viajar en el tren suburbano con toda comodidad y con toda seguridad. Bueno, no hay que olvidar que no solamente está el Metrobús efectivamente y el Metro, este sistema también tiene una correspondencia en la estación Fortuna con la estación Lechería del Metro, lo cual ya le permite no tener que llegar hasta Buenavista si quiere transbordar al Metro y para aquellos que llegan a Buenavista, bueno, adicional al Metrobús y al propio Metro, estamos en arterias muy importantes en las cuales también tenemos un gran número de rutas urbanas de autobuses y taxis que se encuentran enfrente de la terminal Buenavista. Según trabajadores del gobierno del Distrito Federal, los camiones de la red de transporte público que apoyarán la prestación del servicio tendrán un intervalo de paso de dos a cinco minutos. Según la demanda de servicio, a partir del primero de junio, cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes prevé poner en operación la primera etapa del ferrocarril suburbano que irá de Buenavista hasta Lechería en el Estado de México, sin contar las dos estaciones restantes que son Tultitlán y Cuautitlán-Izcali. Aunado a ello, hay discrepancia entre autoridades capitalinas y federales debido a los recorridos que deben hacer los camiones RTP, la colocación de barreras peatonales, cambiar paradas de microbuses y confinar rutas de traspaso al Metro y Metrobús. En el Estado de México también hay confusiones. A pesar de que serán 700 derroteros los que ligarán al suburbano con comunidades de varios lugares, a través de cerca de 2.000 unidades de 50 empresas, autoridades como las de Cuautitlán-Izcali indican que no se les ha informado sobre estos proyectos. A pesar de todo ello, las autoridades del tren suburbano garantizan que el servicio será de calidad, además de que no habrá ningún problema en la transferencia de los recursos e información que tengan que ver con este transporte. Es un tren eléctrico no contaminante, el uso del tren suburbano de hecho va a evitar 1.700 toneladas menos de partículas sólidas de contaminantes en el aire, además de que implica una reducción importantísima del dióxido de carbono y nos va a dar una mejor calidad en el medio ambiente. Bueno, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya ha notificado, ha comentado que se encuentra en proceso la licitación del sistema 3D Suburbanos, que es el que va de Chalco a La Paz, a los Reyes La Paz, y que se presentarán propuestas probablemente hacia finales del mes de julio, de manera que este mismo año se puede iniciar la construcción de ese sistema. Cabe mencionar que desde el 8 de mayo se brindó servicio gratuito con la finalidad de que la gente conociera el suburbano y supiera cuál es su operatividad. Con la puesta en marcha del tren suburbano, que tendrá un costo de 5.50 pesos como mínimo y 12 pesos como máximo, miles de personas se trasladarán diariamente del Estado de México al Distrito Federal y viceversa, por lo que este 1 de junio será el día en que supere su máxima prueba, que es la de satisfacer las necesidades por las que fue puesto en marcha, que son vencer los tumultos, ahorrar tiempo de traslado y seguridad, entre otros.